Nos encontramos en las afueras de la ciudad de Junín. Lo que pueden ver son tres árboles de guayabo del país, también llamados peixoa. Están completamente florecidos. Se pueden ver sus flores por todos lados. Observen qué cantidad de flores que han dado. Estamos a 10 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estos árboles deben tener 6 metros de alto, más o menos. Y pueden llegar a tener 50 años de edad, quizás más, quizás menos, no sabemos. Pero no he visto por internet árboles tan grandes de peixoa, por lo menos no florecidos. Lo cual se trata, obviamente, de un grupo de árboles que hay que conservar, ¿no? Y se ve que lo han conservado muy bien aquí. Los árboles son ricos, son sabrosos, son dulces, pero yo los encontré un poco más insípidos que los que tengo allá en mi casa, que son plantitas chiquitas. De todos modos, me han dicho que los frutos de estos árboles son grandes, así que valdrá la pena venir a fines de verano a verlos. Gracias. Gracias. Gracias.